Música Buenas a todos chicas, estamos en un nuevo video Y bueno, hoy estamos en un vlog Como todos los días En normal Y bueno, vamos a ver a Santi que va a hacer Y bueno Ahí está, no va a poder hablar Pero bueno Se va Se nos va, se nos va, cuidado Se nos va No se choquen Se murió Spider-Man No se ve Ahí se ve, bueno Y bueno chicos Estamos aquí haciendo unas pavadas Bueno, mito Mira, vamos a tirarle el hueso Y bueno Mito, vení Mito A ver Acá Vení Esperá Mostrate Ahí, acá mito Acá Mito Va a ser Odas Mito Mito Anda Anda a buscarla Ahí se la tiré Bueno Bueno chicos Estamos acá Tengo un nuevo micrófono Con que se va a escuchar muy bien Que son de los audífonos Y Santi es mi preparador Ok Bueno Bueno, no sé qué hacer Ahora mismo Voy a sentar acá Porque seguro no se estaría viendo Voy a sentar Ahí ¿Se está viendo? ¿Debo vernos chicos? Sí Señor Benz ¿Qué pasa? Bueno chicos Estamos acá Este es el micrófono Y bueno Botín ¿Están? A la pata Está riendo Mi primo Está cagando risa A la pata Escucha Cuca Buah 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 Fue cinco pez Para comprarse Fue cinco pez Fue cinco pez Para comprarse Fue cinco pez Para comprarse Fue cinco pez Para tomarse En la plaza Chico Cuaca Eh 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 Loco Tu 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 Tata 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 Te le digo Buah Buah Esta noche Antes de ir para allá solamente hay una cosa que quiero decir que en realidad yo te quiero pedir Bueno, vamos a seguir con el vlog de hoy, como todos los días, el vlog que me grabe Santi Y bueno, un vlog normal, me estoy olvidando de todas las cosas como se hacen los vlogs y demás Porque os prometí en Facebook y en Twitter y en Instagram que iba a subir videos hoy a las 3 y media Pero no puedo porque Santi se me va y no tengo con qué hacer Y bueno, vamos a seguir, vamos a ver Y bueno, perdón por mi hermanito pero bajaste mi remera hermosa Y bueno chicos aquí vamos a terminar el video de hoy Santi y bueno, chau